Musicoterapia con cumbia Y más que tú, no reconoce ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, ve, si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba en la casa Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy no lo vuelvo a hacer Este error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora, ve, si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba en la casa Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Y no lo vuelvo a hacer Este error es cosa de ayer ¡Gracias!